¡Suscríbete al canal! Ahí les dejo el link en la descripción para que vean el video. Y ahí les dejo el minuto. En el minuto dos horas empiezan mis tiros. Los de anteriores son de Ragnar y de Peke. Gracias y espero que les vayan a ver y disfruten de los tiros que estaban muy interesantes y críticos. Gracias. Ah, y también otra cosa. Ya parece que es normal esto. Pero pues bueno, denle like y suscribir.